Venga, vamos a seguir. Ahora sí. Ya hablé con estos, ¿no? Igual no se guardó el... ¿O sí que se guardó? Vale, sí. Se guardó. Estamos relativamente cerca de donde tengo que ir, en teoría. Aquí hay que entrar. Lo siento. O sea, me están diciendo... Me están diciendo... Entra, por favor. ¡Ah, fuck! Que por el hielo no puedo ir. Vale. Por lo visto, por cierto, hay como dungeons y tal. O sea, las típicas dungeons de un Zelda. No he hecho ni una, tío. Supongo que no he llegado a ese punto. Porque me imagino que debes ir por historia, al menos a la primera, vaya. Pero ya pasaba en... En el primer juego. O sea, ya hay cositas también. What the fuck? Coño, que hay un montón. ¿Me estoy quedando sin arcos? ¿En qué momento me puedo quedar sin arcos, tío? Qué lamentable. Ok. Ok. Me he one-shoteado. Pero está bien. Sí, sí. Me he quedado sin arcos y sin vida, vaya. En fin, es lo que hay, ¿no? Este juego, por lo visto, lo que le gusta es... Joderme el día. Uy. No puede... No puede... Hay un pequeño salto para engancharse y tal. Y a veces no. Yo creo que es porque hay como un poco de... Que como que se sobresale la roca, tío. No me jodas, eh, Link. Pero aquí antes... Eh, aquí sí que lo hace. No lo hago yo, eh. Lo hace automático, vaya. Eso siempre apetece, la verdad, Koda. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Empezamos a tope, ¿no? Por lo que veo. Prunia, Prunia. La hemos dejado descansar un rato. Y luego volveremos con ella, vaya. Oye, pero qué puto radio de explosión tiene esto. No tiene sentido, tío. Estaba lejos. Me quiero joder el juego. No me jodas. De verdad, qué ganas de destrozarme el culo tiene este juego, tío. Es que me está dando hasta pereza la puta cueva, tío. Digo, mira, tengo curiosidad. Pero ahora voy... O sea, me da pereza, pero por mis cojones voy y los mato, tío. De verdad, qué dos ton. La puta bomba esta, tío. Es que no le llego a pillar el rango. Me ha matado no sé cuántas veces mi propia bomba, tío. No aquí, sino... Desde que las uso. Es increíble, tío. Sigue habiendo solo una foto. Espera, espera. ¿Dónde? ¿Dónde y de qué? ¿Quién me pasó? Fue Koda, de hecho. ¿No? Koda, ayer al terminar el stream no me pasaste una foto de Twitter, de Pruny. Voy a guardar. Por si acaso vuelvo a palmar. Quizá aparezca aquí arriba, tío. Igual no, eh. Y a mí no, qué perro ya, tío. Comparte, pero no mucho, eh. Ale, ya está. Es que era así de fácil, realmente. No sé por qué he tardado tanto, tío. Cuerno en forma de martillo repleto de pinchos. Combínalo con un arma para potenciar su ataque y... O úsalo para elaborar elixires. Mola que con una cosa puedas hacer armas... o elixires. Vale, no he leído lo que hace esto. Lo tengo que leer. Luminoso mineral que desprende una luz azulada. Se cree que es una manifestación en la mano difunta. Ciertas prendas usan esta gema como material. Ciertas prendas usan esta gema como material. Pero qué será, como para mejorar las stats o algo así. No lo sé. ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿Qué está pasando? Me está trolleando ya. Vale, al menos quepo. Vale, vale. Estaba flipando, ¿sabes? Lanza de plumas. Lanza empleada por los soldados Orni. Tan ligera que puede utilizarse en pleno vuelo. La peculiar forma de la punta permite generar potentes corrientes de aire. Interesante. Lo cambio, obviamente, por la rama de árbol. Creo que me será más útil. Porque por algún motivo, no sé yo si la rama... ¿Cómo coño subo aquí, tío? ¿Tengo que escalar? Supongo que sí. Soldados Orni. Bueno, a ver. No exactamente. Pero igual también, ¿eh? ¡Uuuh! Nice. Más armas de los Orni. ¿Qué es esto? Ah, vale. 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 Debería mirar de... Eh... O bien comprar un arco... Esto me va a matar o algo, tío. Seguro. O bien comprar un arco... O ir a algún sitio donde pueda conseguir un arco. Vale. 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 Y vender todo esto también. Ir a la tienda. A la tienda del pueblo, ¿no? Que la vendedora nos... Nos gusta bastante por este barrio. Claro, pues ya estaría. No ha sido para tanto la cueva, pero bueno. He conseguido armas buenas y tal. Materiales también. Lo de deslizarte con el arco es una tontería, pero de verdad, qué puntazo. Mi hermana y yo hemos venido a la región de Hebra en busca de setas. Vaya, alguien quiere colocarse fuerte, ¿eh? Al parecer, tras la catástrofe, se han formado muchas cuevas por la zona. En ellas se puede encontrar todo tipo de cosas valiosas, como semillas luminosas o vetas de minerales. Pero a nosotras lo que más nos importa es esa seta que solo crece en cuevas. ¿Vale? Debe ser la que te da... No. No, no, no. Iba a decir la que te da resistencia al frío, pero la hemos visto fuera de cuevas, esa seta. Son estas dos, las hermanas estas. Nats, creo... Será mejor que nos rindamos con esta cueva. Han surgido montones de cuevas tras la catástrofe, así que tratemos de investigar alguna otra. Aquí solo hay seres misteriosos que no se habían visto nunca antes. Y me dan unas ganas de irme a casa. No digas bobadas. Al menos podríamos coger algunas setas luminosas antes de irnos. Aún no tenemos suficientes y ya sabes que solo se encuentran en cuevas. No tiene sentido desaprovechar esta oportunidad. Venga, cogemos al menos 10 y luego podremos irnos. ¿Qué les daremos? ¿10 setas de estas o qué? Las setas que veían en la cueva. Pero a ver... A ver, un segundo. ¿Las tengo ya? O sea, tengo que ir a pillarlas. No sirve que las tenga... Que las tenga ya, tío. No, no sé qué estoy haciendo. Eh... Eh, 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 eh. ¿Qué es esto? Ah, misión secundaria. Wait, what? Es esta. Vale, vale. Tío, ¿en serio? Bueno, voy a entrar. Pero vaya. Teniendo en cuenta que tengo ya no sé cuántas setas luminosas, tío. Me podría contar con que ya las tengo, ¿sabes? Y dejarme... Dejarme dárselas y listo. Oh, wait. Es que igual no tengo 10 y yo me pienso que sí. Porque las setas luminosas son estas. ¿Cuántas tengo? Tenía 8, tío. Vale, las 10 ya las tengo. Lo que pasa es que ya que estoy voy a mirar más, vaya. ¡Qué puta madre! ¡Qué puta madre! ¡Ah! Vale. Tío, yo he sacado el escudo. Ay, por Dios. He sacado el escudo, tío. O sea, he sacado, no. He pulsado para sacar el escudo, mejor dicho. ¡Hijo de puta! ¡Santa María, madre de Dios! ¡Qué tortón te da, eh! ¡Mama! A este... O sea, a los bichos estos me los tengo que cargar con... Con el arco, tío. De hecho, igual lo que hago... No sé, esta... Digo, igual... Les doy las setas y luego entro yo. Creo que es lo que voy a hacer. Más que nada porque... A ver, no creo que me den ningún... Ninguna recompensa. O nada importante. Pero al menos si vuelvo a morir... Pues no tengo que volver a pillar las setas otra vez, ¿sabes? ¿Tienes alguna seta luminosa? Alguna sí que tengo. Mira, de puta madre, la verdad. Mi comida está bastante bien. Vale, vale. Vale. No estoy leyendo porque no se viene. No tiene ningún tipo de sentido este diálogo. Y sobra muchísimo, eh. Buscamos una cosa en la región de Ebra. Ya hemos rastreado... El sur, así que ahora toca poner rumbo al norte. Si volvemos a encontrarnos, compartiremos contigo nuestro secreto. Hasta luego. Vale. Ok. Completada. Vale, a ver. Total, como exploraremos y tal. Igual nos las encontramos otra vez en el norte y listo. Vaya, tampoco pasa nada. Si me quiero mal... Ebra entiendo que es esta zona, ¿no? Esto es el centro y Ebra debe ser... Ah, no, no. Espérate, espérate, espérate. Ebra creo que es esto. Creo. Creo que sí. Vale. Que habla más maravillosa. Tiene un diálogo. La chica tiene un... Una labia. No te puedo creer, tío. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué puto radio tiene? ¿Qué radio de explosión tiene? Es que no lo entiendo. Te juro que es una cosa que no lo entiendo. Ojalá pudiera testearlo, yo que sé, en algún sitio o algo así, tío. Es que hace falta un campo de tiro en todos los juegos, tío. Y que se viera bien la explosión y tal. Porque es que no tiene sentido. Tengo que disparar desde la entrada de la cueva, prácticamente, tío. A ver, ven. Ven. No sé. Disparo desde aquí, a ver. Menos mal. ¡Mira la coñona! ¡Ay, la coñona! Ven aquí. Ábrete. No sé. ¡Suscríbete! ¡Hostias! Menos mal que voy consiguiendo armas mejores poco a poco Porque las del principio Porque esto lo tengo desde hace no sé cuánto Pegan tan poco No tiene sentido Y lo que no tiene sentido Tampoco es poder llevar tan pocos escudos No sé por qué Debería quemarse y dejarme pasar ¿No? Entiendo yo ¡Ah! De puta madre Nice Me gusta cuando puedes quemar plantas Coño Prenda que se empleaba en rituales de tiempo remoto Se fabricó con un material refrigerante Y genera un ataque gélido En zona... Genera un ataque gélido ¡Ah! Vale Ok Mola No sabía que había ropas Que hacían... Que daban ataques Esto en el primero no estaba, tío El vídeo que me pasaste ayer en Discord ¡Hostia! Es verdad Es verdad, es verdad Tienes razón Pues mira En cuanto pause ¿Cuánto llevo? Llevo 20 minutos por ahí jugando En cuanto pause un segundo ¿Qué dura el vídeo? El arco se romperá pronto Pero me cago en Dios Que no tengo arcos, tío No me jodas No me quiero quedar sin... ¡Ay! 10 minutos Vale Pues en cuanto pare... Mira, de hecho Me lo puedo ver cuando cene Cuando cene en... Yo qué sé Cenaré en una hora o así O en menos 45 minutos Por ahí Cuando cene Me lo miro Si estás por aquí Cuando cene Coda Y digo Voy a cenar Y no miro el vídeo Recuérdamelo Pero supongo que Supongo que me acordaré Vaya Es interesante al menos Entiendo que sí, ¿no? Vale, vale Pero son cosas confirmadas O... O son cosas que Se ha inventado la gente Bueno, confirmado 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 Me imagino que no hay nada Porque pues el juego No está anunciado Pero bueno De qué Son... Es un vídeo que dice No sé cuántas 15 cosas Creo que es 15 cosas que tiene Que no tiene Red Dead Redemption 2 Y que sí tendrá GTA 6 O algo así Creo que es De filtraciones Vale, bueno Me sirve Si es de las filtraciones Esas que hubo Hace unos meses Es decir Me lo voy a creer Porque Fueron verdad Vaya Como no puedes jugarlo Yo tampoco puedo jugarlo La verdad Más que nada Porque no ha salido Qué coño pasa A ti Ahora Pero Ahora ¿Qué? Me estoy liando ¿Por qué no lo hace? Ahora Joder Cuando salga Twitch Va a petar No te cuento Twitter Ya Yo creo que Cuando se anuncie Peta ya La verdad San Puerto del Brice Bajando con el trineo Ya es verdad Qué guapo ¿Quién está antojando? A ver Si es que El comentario De la chica Esta Que dice Si hay alguna razón Por el que Nintendo La hiciera Tan hot Dicen No quiero el juego La quiero a ella Bueno No mires su perfil Vale ¿Quién te dice Que no lo he hecho ya? No Realmente lo he hecho Es lo primero que hago Cuando veo un verificado Quiero saber por qué es Bueno Verificado Que claro Puede no ser verificado O sea en el sentido Verificado Pagado Eh un pájaro Miren La directora Está muy ocupada Tiene que Ultimar los preparativos Para que podamos Recabar información Sobre la princesa Zelda Si necesitas algo Relacionado con la gaceta Deberás Conformarte conmigo Soy el redactor jefe Como escribe Si tiene plumas Oye Y como has acabado aquí No te ha costado Encontrar las oficinas Que poder de observación El tuyo No lo vayas contando Por ahí Pero Miren Compró este edificio Tras engañar Al encargado De la aposta Ya que eres tan bueno Descubriendo Cosas ocultas Voy a proponerte algo Al equipo de la gaceta Unirte al equipo de la gaceta Convertido en un templo de reportero Y dar a combatir en el mal Sobre todo Dar a combatir Me está tocando un poco Los huevos este Si te animas a unirte al equipo Pajaruelo Le diré a Miren Que cuentas con mi recomendación El equipo pajaruelo Que se hacen Muchas Pajas mentales Segunda nota que leí En octubre del 2023 En combinación del último aniversario De GTA Online Y me van a lanzar un teaser De GTA 6 Mira Como lancen un teaser De GTA 6 Por el aniversario De GTA Online Me pego un puto tiro De acuerdo 11 años De Max Payne 3 Ya Lo que pasa es que O sea Lo que no acabo de entender Es 11 años De Max Payne 3 Y 10 De GTA Online Hubo un año solo De diferencia No me lo puedo creer Hubo un año solo Es que para mí No hace una O sea Tipo Es imposible Es imposible Es imposible Para mí es imposible O sea Tipo En mi cabeza Como que GTA Online Hace menos que salió O Max Payne 3 Hace más Una de las dos Eh No son las de las setas Son las de las setas ¿No? Oh no Ah no no Creo que no Quiero que me lo cuentes Todo Link Pero quién es esta No me acuerdo Por si no te has enterado Tienes ante ti La directora y presidenta De la flamante Gaceta El Trebol Obviamente Tiene sus contactos Así que Prunia en persona Me ha pedido que investigue Qué le ha ocurrido a Zelda ¿Qué te trae por aquí? Me estoy perdiendo Tío 2010 10 Red Dead Redemption 2 2011 L.A. Noire 2012 Max Payne 3 2013 GTA 5 Después 2018 Red Dead Redemption 2 Y de ahí se nos va la mierda Ya Es verdad Has puesto 2010 Red Dead Redemption 2 No no Red Dead Redemption Claro Pero bueno Sí, sí Se te ha entendido A Koda le subió el mate Los testigos afirman Haber visto a alguien Idéntica a la princesa Zelda Le puse mucho azúcar Semejantes Revelaciones Deben ser examinadas Minuciosamente Y eso es precisamente Lo que iba a hacer Penn No quiero que se distraiga De la investigación Así que no le contaré Quién eres Pero como andamos Algo escasos de personal En estos momentos Me vendría genial Contratarte de reportero Mientras me pagues Mis rupias Yo hago lo que tú quieras Menos Bajarme los pantalones Sería estupendo Que pudiese trabajar Gratis ¿Qué pasa? O sea ¿Qué le pasa A esta gente? ¿Por qué quieren Que trabaje gratis? Yo no lo entiendo No sé de qué me suena Es verdad A cambio de tu esfuerzo Te daré una recompensa Dame un momento Que te la enseño Hostia Espero que me redique Un atuendo anfibio Gracias a él Podrás escalar superficies húmedas Sin miedo a resbalar Para ello deberás Echarle una mano A Penn En sus investigaciones Y poner Los cinco sentidos En ella A partir de hoy Este chavalín De aquí es oficialmente Reportero de la Gaceta Te ayudará En la investigación ¿Sí? Ahora dice él No Ya sabía yo Que no me equivocaba con él Ah, que tiene manera De periodista Una cosa Tu tarea consiste En visitar las postas Para hablar con los testigos Y recabar información Al fin y al cabo Las postas son lugares De reunión Y donde se reúne la gente Abundan los cotilleos Venga, a trabajar A trabajar Puta Ah, que es una secundaria Esto Yo pensaba que ella Era lo principal Yo pensaba que había llegado A la misión principal Madre mía, tío ¿Puedo dormir aquí? Al ser Me parece que no Y tampoco Puedo pedir un caballo Es que tiene música De posta Pero no lo es Tío Ay, que putada Las secundarias Por cierto Tengo entendido Que están bastante bien Pero ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Lo que decía Que las secundarias Tengo entendido Que están bastante bien Así que igual Lo que hago es Yo que sé Un día Hacer full secundarias Por ejemplo O durante una hora Hacer secundarias O algo así No sé Dale, buen provecho Eh, eso es ahí enfrente Es al otro lado Vale Pues a ver Tengo que subir con esto Voy a guardar Por si acaso Bueno, de hecho Voy a comer primero Y luego a guardar Acabo de ver un templo No, al final no lo hice Al final no Eh, ¿sabes qué pasa? He visto que hay O sea, puedes Como desbloquear Una especie de Como de mando O de Como un timón Digamos O sea, que necesito Desbloquear esto Para hacer un buen coche Porque si no Es como un carro Que va para adelante ¿Sabes? Y que no No puedo darle dirección Pero en cambio Eh Cuando Cuando desbloqueé El timón este que digo Que es Es que es literal Es que no es un timón Es como un Como un palo Que se mueve Y le das dirección Básicamente Cuando desbloqueé esto Entiendo yo Que me será más fácil ¿Sabes? Timón y Pumba Sí Permaband Vaya ¿Hay truco aquí? ¿O? Ah, que no puedo engancharme Vale, vale Está bien saberlo ¡Hostias! Abajo hay algo No Me he sido imposible Sí, sí Eh What? Hostia Vale, vale Hostia Vale, ok A ver Tengo que calcular bien El Dios No Pero Vale Ah, que no es por aquí Dios Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bien Bien Creo que puedo ir Tanto por aquí abajo Como por No, mentira No puedo ir por arriba Y Hay un cofre Creo Hostia Un arco Al fin No me lo puedo creer Estoy feliz Soy buenísimo, ¿no? En este juego Ok Estoy pillando frío ¿Qué cojones? Que estamos en mayo Casi en junio Bueno, casi en junio No, pero faltan 15 días Me siento aquí Con la ventana abierta Tengo frío Ya me voy a cagar De calor Pero bueno No sé Llegará el momento Vale En principio Creo que estoy En el pueblo Si no Me he perdido yo En principio Sí Estoy en el pueblo La cuestión La cuestión es ¿El punto Que es arriba O abajo, tío? Supongo que será arriba Porque este juego Como no distingue Alturas A veces es un poco Difícil de saber Ah Cuatro Vale Me faltan Creo que me falta Uno Solo Vale Esto es la posada Digamos Es como para dormir Aquí Un segundo Aquí Antes no había nieve Tío En el primer juego Está como girado El clima Tú Juan Juan se perdió Tío Juan está aquí Mira Juan está aquí Está muy lejos Tío Sí, sí Eh Eh What El caballo Es que no No se teletransporta ¿Sabes? Esa es la cosa La única manera De recuperarlo Habiéndose perdido Es En una aposta Y todavía No he pasado por ninguna Ya No es justo Ya soy todo Un guerrero Ya tío Con la gorúa Que sacan un TP Si nos cruzamos De brazos El poblado No puede ser Esto se considera Furro No, no Link Había oído Que desapareciste Sin dejar rastro Me alegra ver Que estás bien Teba Me parece Que no es furra Es furro Aviso Sharely Sí que es furra O medio furra Me alegra mucho Volver a verte Mi hijo Turoli Ha crecido mucho Físicamente Pero su mentalidad Ya vale Te he pedido muchas veces Que no me trates Como un niño Mientras sigas creyéndote Capaz de hacerlo Todo tú solo Seguirás siendo Un polluelo Inexperto ¿Qué hay de malo en eso? Soy capaz de hacer Cualquier cosa por mí mismo Ay por Dios Ya me está agobiando Vosotros podéis Seguir perdiendo El tiempo Fingiendo Que el canto Del arca celeste Es real Bueno Va a tocar Ir a rescatarlo Me parece Tureli está empeñado En que lo deje Ir a investigar La causa De la ventisca Y no atiende A más razones Se trata de una vieja Canción tradicional Del poblado Orni Hace mucho tiempo Cuando tuvo lugar A una catástrofe Como la de ahora Un gran navío Volante Socorrió al poblado O así al menos Lo ha ido Es verdad Hostia Me suena un montón Lo que nos está diciendo ahora O así al menos Lo ha ido transmitiendo La canción De generación en generación Aunque se suele enseñar A los niños En forma de canción infantil En realidad Pocos se toman La historia en serio Pero últimamente Nos han llegado Testimonios de Orni Que dicen haber Haber avistado Un navío volante Y teniendo En cuenta La catástrofe La ventisca Y esa nube Ya no nos parece Una historia tan descabellada Hay que ir a buscarle Básicamente Puede que el canto Del arca celeste No sea más Que una canción infantil Pero algo extraño Sucede en el cielo Las corrientes de aire Son tan violentas Ahí arriba Que ni siquiera Los Ornis Somos capaces De volar con garantías Antes de ir a investigar Deberíamos prepararnos A conciencia Pero Tureli piensa Que nos aferramos A lo que dice Esa canción Por simple temor Los Hornis Sí, sí En cualquier caso Lo siento Link Habrás venido aquí Por algún motivo ¿No? ¿Cómo? Me cuesta creer Que tal cosa Haya sucedido Bajo el castillo De Hyrule Quizá el paradero De la princesa celda Y todos estos sucesos Anormales Anormal tú Pero bueno Estén relacionados De alguna forma Nos gustaría Prestaros toda la ayuda Posible Para encontrar A la princesa Pero Esta extraña Ventisca No da señales No da señales De amainar Y además Tenemos escasez De alimentos Todos los adultos De la aldea Han salido Han salido A procurar víveres O a investigar El temporal Desde que se Con... Un poco raro Ese sonido ¿No? Desde que se convierte En patriarca Mi esposo No ha podido Alejarse mucho Del poblado Y aún así Debe de haber algo Que pueda hacer Para ayudar Ya lo tengo Podrías hablar Con mi amigo Hearth Se puso medio turbio El juego de Nintendo La verdad El juego para niños No sé Dedica a recabar Información útil Así que quizá Pueda darte Alguna pista Para encontrar A la princesa celda ¿Ves aquellas dos hogueras De allí? Hearth está En una cabaña cercana Voy a visitarlo Vale Ay Perdón Vale La cuestión Es como voy ¿No? Porque yo creo Que no llego Con la parabela Pero bueno Voy a vender cosas Creo que hay una tienda aquí Bueno Creo no Hay una tienda Voy a vender cosas No sé si cocinar También El siguiente templo Que vea Lo hago Tío Y voy De una A mejor A mejorarme La 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 estamina Porque joder Cómo se gasta Vale 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 Vamos a ver Que vendo Es que esto A mí me da Que lo vamos a necesitar Más adelante 100% Con lo cual Que vendo Voy a vender esto De momento Porque dice que se puede Se puede Usar para Para como Craftear cosas Pero No sé qué cosas Puedo craftear Mierda Mierda Todo Todito Todo Vale Vale Yo creo que Esto es Como de lo más Caro que puedo vender Y Está bien 440 Dudo que pueda Pillarme el Cuevas en el camino Gemas brillantes Vale Qué pasa con las gemas brillantes Las gemas brillantes Me las compran A buen precio No estaban A tan buen precio ¿No? Vale Gemas luminosas No es lo mismo Que gemas brillantes Entiendo He vendido ya gemas brillantes Y no me he dado cuenta Igual sí No lo sé Porque digo 20 rupias No es nada En plan O sea Está bien Pero sin más ¿No? A ver Claro Teniendo en cuenta Que esto por ejemplo Es 3 Y esto 6 Sí Bueno Igual 20 Es buen precio No lo sé No lo sé No lo sé El traje Sí que no sé Qué vale 650 Las plumas Colegas 500 Mil Los pantalones La puta Que me parió Pues hay que ir a cuevas Valle A farmear Cosas de estas Vale Puedo Voy a intentar Ascender lo más Que pueda Para ir con la Con la parabela Al sitio este Que tengo que ir Que de hecho Hostia Me conviene ir para allí También porque hay una torre Y me desbloquea esto Así podría haber más Del mapa Valle Pero que va No llego ni de coña Tío No llego ni de coña Que va Que va Debería haber guardado O si que llego Serán tan genios Que lo han medido bien Para que llegues Igual sí Pues sí Me parecía que no Pero sí Menos mal ¿Qué? 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 Paso de este puto Bicho ahora mismo Es que Siempre que O sea Lo haría con el arco Pero es que Siempre que la apunto Me desaparece Como me lo volveré A encontrar Ya lo mato Me da mucha pereza Quiero avanzar con esto Sendero de acceso A la montaña nevada Vale A la torre esta Hay que ir Has llegado aquí Guiado por las hogueras ¿Verdad? Aunque la ventisca Entorpece la visión Las hogueras Sirven para señalar La cabaña Y que nadie se pierda Igual me veo el vídeo Ahora eh Ahora que Es que son las 8 y 5 Sí Igual me hago la cena O sea Entre una cosa y otra Sí, sí Igual me caliento la cena Y me veo el vídeo este De GT ahora Abriamos el fuego Constantemente Para que se puedan Ver incluso Volando a gran altura Aunque eso sí No se distinguen La mitad de bien Que esa imponente atalaya Es que a la atalaya Hay que ir sí o sí No producirá calor Pero es tan grande Que brilla Vale, ok Dime algo Importante Por favor Este no es el amigo Del tipo Al que está O sea No es el amigo Del tipo Que no No El que acabamos de hablar Vaya Básicamente Nos ha dicho Que bueno Que es importante Que vayamos para allá Vamos pues Antes de hacerlo De la misión Supongo que sí ¿No? Uh Ah Vale Pensaba que habría Una caída o algo Eh Es que no sé Qué hacer No sé Hablar primero Con el men O qué ¿Es este? Igual es este Harz Este es Link Estás sano y salvo Me dijeron que habías desaparecido Y estabas preocupado por ti ¿Qué ha pasado? Así que buscas a la princesa Zelda Lo siento Pero no me ha llegado Ninguna información Que pueda ser útil Para dar con su paradero Ahora mismo estamos Suficientemente ocupados Con nuestros problemas Más inmediatos Todo el mundo En el poblado Anda fuera de casa Ya que Ya sea Aprovisionándose De viveres O investigando la ventisca Para empeorar las cosas Más si cabe Últimamente no paran De verse monstruos En el cielo Pero estamos demasiado Atareados Para ocuparnos De ellos Como es debido Siento mucho No poder ayudarte Pero espera Quizá Tureli Está lleno de furros Ya Es que hay Es verdad Que hay unos cuantos Sí, sí, sí Hay unos cuantos Personajes Que no veas Su técnica Para generar viento Es algo excepcional Ninguno de nosotros Puede imitarla Incluso Teba Que es bastante estricto Con él Se da cuenta De su destreza Diría que últimamente Se ha vuelto algo Ingreído Pero Por hablar Con él No pierdes nada La última vez Que lo vi Iba con Yizut y Zeli En busca de víveres Vale, pero Ah, que se va arriba Vale, menos mal Que he hablado antes Con este Vale, hay una Una hoguera En la entrada De la cueva Estupendo Nice Vale Pues Eh Espérate Me cocinan las cosas Para el frío Rápidamente Creo yo Coño Que estaba mirando Otra cosa No he visto esto A ver Técnicamente Lo disfrutarás más Por el simple hecho De que Bueno Tendrá mejor rendimiento Se verá mejor y tal Yo lo haría Si no fuera por el hecho De que Cuando vaya a casa De mis padres Por ejemplo Que vaya a Palma O lo que sea Me quiero llevar la Switch Y jugar allí ¿Sabes? Porque es un juego Tan grande Que tiene tantas cosas Que Quiero jugarlo O sea Es que siempre habrá Siempre podría hacer Yo que sé Secundarias O lo que sea ¿Sabes? Si no Probablemente lo emulase También Vaya No te voy a mentir Vale Ahora tengo que hacer fuego Lo cual Lo cual Lo puedo hacer Pero vaya Te lo vas a gozar Si te gustan Los juegos así Tipo Bueno Tipo este De mundo abierto Y cosas así Te lo vas a gozar Nice No hay flecha de fuego No es problema Hago yo el fuego La manera en como Se activan Los TPs estos Las atalayas Es increíble No tiene sentido No me cansaré de verlo Ahora, ahora Esto mola Mola un Cristo ¿Se le ve diferente Cada vez? No creo ¿No? Bueno O sea El método es igual Pero la cinemática Cambia un poco No sé yo lo que va a registrar La tableta esta No se ve un carajo De noche Y encima nevando Y tal Vale Nice Se registra el mapa De la superficie Ok Ah, el del cielo También Hostia Ok Vale Fuck Lo que pasa es que Me gustaría ver Tipo En el cielo Que hay Es que no se ve nada Tío Ahí hay un templo Voy a él Creo Total Me puedo hacer TP A la A la torre En cualquier momento Igual no llego No voy a llegar Tío Vale Pues no he llegado Al templo Pero he llegado Casi al templo Es que necesito Necesito otra Otra bola De estas luminosas No sé cómo coño se llama Otro orbe Para mejorar La resistencia Porque es que O sea Me dura muy poco Tío Vale Pues lo hago rápido Creo yo Y miramos el tema Este del vídeo Y aparte Zeno Heeeh Pum 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 Chodo Y Y Vamos a ver Chodo Haciendo Y R Y B Y Y Y Y Y Misión imposible otra vez, ¿no? Ah, que no puedo pillar esto Vale Pensaba que lo había tocado Estaba convencido, vaya Esto sí que tengo que poder pillarlos Vale La pregunta es ¡Hostias! Ok Vale O sea, de momento no le veo el uso a esto Así que ahora voy a ver He saltado tarde ¿Cómo? ¿Cómo? Joder Nice Vale, vale Hostia, pero lo de la puerta de antes, tío No sé cómo se hace Igual no hay nada, ¿eh? Realmente, pero bueno ¿Qué pasa? Vale Vale Pues a ver, voy al pueblo Me... Creo que estaba cerca, sí Voy al pueblo Me mejoro la estamina Y... Y descansamos un ratito Viendo aquello y comiendo algo que tengo hambre Es que mira O sea, ¿dónde está el puñetero pueblo este, tío? Ahora vale Porque tengo el TP Pero para llegar Jesús, qué aventura, tío La pregunta es ¿Dónde he visto la estatua? Antes de subir las escaleras Creo que era Por aquí No Aquí arriba Aquí, aquí, aquí Supongo que me dejará elegir Vaya Porque la primera vez que Entregué cuatro orbes Me dieron directamente El corazón extra Más resistencia Eso es Nice ¿Qué ha pasado? Vale Me sirve Veo que el sistema Es el mismo que en el primero Así que Está bien Ok Bye